Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento En toditos los lugares Y aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuaco que se me adore En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos Atravesé la montaña A venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla Yo la deb hice primero Y juro que he de robarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si viene el jardinero Posa a ver A ver Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Gracias por ver el video.